Hola y bienvenidos a un momento con Jesús. Hoy vamos a meditar un mensaje que nos llama a mantenernos firmes y confiados en medio de las pruebas. Si alguna vez has sentido que tu fe es puesta a prueba, esta reflexión es para ti. Así que también te invito a compartirla en tus redes sociales. Puedes enviarle el enlace a tus seres queridos a través de whatsapp, tu familia, tus amigos. Y así también nos ayudas a evangelizar y que el evangelio de Jesús llegue a más personas. Déjanos un me gusta y tus comentarios porque esto también nos ayuda a llegar a más personas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Dios, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos y te damos gracias por este día, por tanto amor y por tanta misericordia. Y te pedimos que nos des fortaleza para afrontar las dificultades que podamos encontrar al seguirte. Danos también la valentía para ser tus testigos en este mundo. Y esperanza para confiar en tu promesa de salvación. En el nombre poderoso de Jesús, te lo pedimos, Padre Santo. Amén. El Evangelio es de San Lucas, del capítulo 21, versículos del 12 al 19. Jesús dijo a sus discípulos, Los detendrán, los perseguirán, los entregarán a las sinagogas y serán encarcelados. Los llevarán ante reyes y gobernadores a causa de mi nombre. Y esto les sucederá para que puedan dar testimonio de mí. Tengan bien presente que no deberán preparar su defensa. Porque yo mismo les daré una elocuencia y una sabiduría que ninguno de sus adversarios podrán resistir ni contradecir. Serán entregados hasta por sus propios padres y hermanos, por sus parientes y amigos. Y a muchos de ustedes los matarán. Serán odiados por todos a causa de mi nombre. Pero ni siquiera un cabello se les caerá de la cabeza. Gracias a la constancia salvarán sus vidas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este día, Jesús nos habla con bastante claridad y también muchísimo realismo. Porque seguirlo puede llevarnos a enfrentar rechazo, persecución, incluso de aquellos a quienes amamos. Pero lejos de desalentarnos, Jesús nos da una promesa grande y poderosa. Yo mismo les daré sabiduría y ni siquiera un cabello se les caerá de su cabeza. Y esto, mis queridos hermanos y hermanas que me escuchan, nos enseña que las pruebas no son el final, sino una oportunidad para dar testimonio de nuestra fe. Porque cuando enfrentamos dificultades, no estamos solos. Jesús nos asegura que Él mismo nos guiará y nos dará las palabras, nos dará la sabiduría, nos dará el entendimiento necesario para superar cualquier adversidad. Y si nos vamos a la vida diaria, ser fieles a Jesús puede significar ir en contra la corriente. Porque defender los valores que no siempre son populares o mantenernos firmes en nuestra fe cuando otros no lo comprenden, por lo general esto trae persecución. Y ante estas situaciones, recordemos que Jesús ya nos ha preparado para estos momentos. Él no solo nos promete su ayuda, sino que nos llama a ser perseverantes, sabiendo que nuestra constancia en la fe es la que nos llevará a la vida eterna. Así que ánimo, si te persiguen en tu comunidad por ser un buen discípulo, una buena discípula del Señor, que esto no te desanime. Ánimo porque lo mismo hicieron con los apóstoles y antes de ello también con los profetas. Esto es signo de que lo que estamos haciendo es agradable al Señor. Cada vez que hay persecución, cada vez que recibimos ataques por hacer las cosas bien, es signo de que al maligno le molesta y va a utilizar lo que tenga que utilizar para tratar de detenernos, para tratar de detener nuestro crecimiento, para tratar de desalentarnos en nuestra misión de ser verdaderos discípulos y verdaderos testigos de Jesús. Ánimo, no tengas miedo, que Jesús está contigo. Ya para finalizar la reflexión de este día, quiero invitarte a orar nuevamente, agradeciendo al Señor por la oportunidad que nos da cada día de escuchar su santa palabra, de meditarla y pedirle al Señor también que nos dé la gracia de hacer la vida en nuestros corazones. Amado Jesús, gracias por recordarnos que nunca estamos solos en nuestras luchas. Oh Señor, danos la fortaleza para ser constantes, danos sabiduría para hablar con valentía y danos paz para confiar en que Tú siempre tienes el control, Señor. que nuestro testimonio, Señor Jesús, sea siempre para Tu mayor gloria, para Tu mayor honra. Amén. Y muchas gracias por acompañarme en esta reflexión. recuerda que no importa cuán grande sea el desafío, Jesús está contigo y está ahí guiándote y está ahí guiándote y fortaleciéndote. así que persevera en la fe y sigue adelante con esperanza. No olvides darle me gusta, no olvides compartir porque así nos ayudas a dar a conocer al Jesús de siempre. nos escuchamos en una próxima reflexión y que el Dios Todopoderoso te bendiga hoy y siempre.